Los padres modernos entendemos el valor de dar lo mejor a nuestros hijos proveyendo la mejor educación. Una educación basada en verdaderos valores. Queremos cultivarles el amor por la lectura. Queremos desarrollar en ellos el inglés como segundo idioma. Todos sabemos que el cerebro se desarrolla en un 85% durante los primeros seis años de vida. Entonces, ¿por qué no ayudar a nuestros hijos a explotar todo ese potencial durante esta etapa? Vuela con tu hijo al maravilloso mundo de los cuentos infantiles con historias asombrosas donde ellos pueden aprender todos los valores y desarrollar toda su capacidad y autoconfianza para enfrentar los desafíos que los llevarán hacia un mundo lleno de oportunidades. Con mi hijo aprendejugando.com tu hijo simplemente aprenderá de una manera divertida y natural. Navega en nuestra página, escoge el cuento que deseas, regala lo mejor a tu hijo y comienza ahora mismo.